¿Qué papel cumple el uso de anticoagulantes como la warfarina en el manejo de la fibrilación auricular? Bueno, el manejo del anticoagulante en la fibrilación auricular de los pacientes que son de riesgo moderado alto es importantísima y es un pilar fundamental del tratamiento. Si bien han existido numerosos estudios que han tratado de demostrar que otras combinaciones como por ejemplo aspirina más clopidrogrel eran también efectivos en disminuir la cantidad de eventos embólicos en fibrilación auricular, no hay nada en ningún momento que se compare con los anticoagulantes de siempre que son la harina y en el caso de Chile el aceno tomarón. En este sentido, los nuevos anticoagulantes que son los que han salido últimamente, que son nuevos en el sentido de que tienen un mecanismo de acción nuevo y que no requieren de tiempo de protrofina para poder indicar el tratamiento, también yo creo que van a ser muy efectivos en cuanto a disminuir las complicaciones de la fibrilación auricular como es la complicación embólica y tromboembólica en general. De manera tal de que si tú me preguntas hoy día cuál es mi opinión y cuál sigue siendo mi opinión de warfarina principalmente y de otros anticoagulantes en la fibrilación auricular todavía nada se compara y todavía la warfarina y el aceno cumarol siguen siendo los top one en cuanto a prevención de riesgo en bordo. Gracias. Gracias.